Hola chicas, estoy aquí por... Os voy a enseñar la manta de brochas que pedí por Ebay, ¿vale? Me ha venido el paquetito así, amarillo, luego venía envuelto en plástico Y esta es la manta, ¿vale? La abro para enseñarosla A ver cómo hago yo para que salga todo esto A ver Vale, voy a hacer un pase rápido de todas ¿Vale? Son 32 brochas Vale A ver Empiezo He tocado todas Todas Y tengo que decir que es suave Vale Empiezo por este extremo Tenemos el abanico Quiero que lo veáis Con la luz De momento no me ha soltado pelo a la hora de hacer así Y quedarme con pelo ¿Vale? O si, mira, uno Por ahí Y aquí dos Bueno No las he lavado Vale Es decir que es suave Vale Y bueno, voy a poner bien la luz para que los veáis así El mango es de madera Viene así protegidito Más Hacemos esta Es como Como para los polvos Pero yo la encuentro pequeña O sea, la de Deli Plus Yo creo que es más grande Bueno, espera Voy a poner la deli Plus A ver Que os la voy a comparar con la deli Plus Y así salimos de dudas Si se quiere abrir ahora La bolsita ¿Sabes? A ver Mira Esta es la deli Plus De polvos ¿Veis? Esta Y esta Es la siguiente más ancha que viene Más o menos Pero esta es como más alargada En vez de redondita He de decir que bueno Las de Deli Plus Para mi gusto No es que piquen Pero terminan picando un poquito ¿Vale? Esta de momento Esta es como más La cuesta Se queda ahí Esta en cambio de momento Tiene como más ¿Veis? Vale Y son suaves A mi lo que me gusta Es que bueno Al menos son suaves Luego Esta otra Que es Es planita ¿Vale? Supuestamente Voy a decir supuestamente Es de pelo de cabra Vale Lo voy a acercar Es que no sé si de algún modo Incluso si sabéis Si por algún casual Pudiera ser de pelo de cabra Pues oye Me lo decís Bueno Si Viene esta Que a mi esto me recuerda Para pintar en casa Las esquinas Pero bueno Porque es así Redondita Topudita Es como que fuera Una mini mofeta Porque es así ¿Sabes? No sé Lo mismo pero Como estupidita Si que vale ¿No? ¿Vosotros que creéis? ¿Podría valerme como mofeta? Hombre Es muy pequeñita Vale Es pequeñita Pero al ser redondita Así plana Uh Que es una palabra A ver chicas Que se me ha Se me ha caído A ver Bueno Sigo Que si no Me voy a eternizar Vale Mirad Lo veis Para que la veáis entera El manguito No viene nada El manguito Vale Esta la veo más Como para Un Iluminador O para algo Es que no sé Es muy plana Lo veis Es también Del pelito Este Bien con el protector La siguiente es esta Que es igual Pero Biselada Esta si que me imagino Que iría más para Contornear Incluso Por la forma No lo sé No quiero Meter la pata En lo de las brochas Porque Tampoco tengo Mucha Luego aquí Ya cambia el pelo Ya esto es sintético Todo Yo creo Si no me confundo Todo es sintético Vale Es que quiero Que la veáis bien Ahí ¿La veis? Que esto parece De pintar ¿Veis ahí el brillo? Esto es sintético Seguro Vamos Pero es súper suave Súper suave Y esta me imagino Que para el maquillaje Vale Estas todas son iguales Negritas Topudas Súper suaves Esta Su forma Es esta Vale Seguimos Por una Biselada Un poco Rara Si es verdad Que vienen Como con polvo Vale La veis ahí Vale A ver Que sigo Que esto es muy Grande De aparatos A ver La biselada Es la que acabamos De ver Luego hay Esta otra Redondita Vale Igual Mira Si las pongo así Las veis mejor Vale Otra Redondita Otra Estas todas para sombras Una biselada Pero topudita Esta es como más corta Pero también redondeada Mala reina Ahora voy Es que quiere aparecer En todos los vídeos Esta es También redondita La veis ahí Pero esta es más pequeña Luego Esta un poquito Más pequeña También Redondita Esta Esta es Súper finita También Es como para labios Pero es que hay otra Que es más para labios Yo creo Vale Luego viene Esta topudita Que yo me imagino Que es para Difuminar Que no me salía Es en plan boli Mira Más Más Esta es lo que os digo Yo que ya Más para labios Porque la veo Más planita Perdón Perdóname Perdóname por la luz En serio Vengo ahora Del curro Y os quería hacer el vídeo Porque me ha llegado Esta tarde Esta es también Imagino que para difuminar Es redondita Lo único más pequeñita Vale Más Esta es Muy topuda Pequeña Y muy redondita Pero que también vale Para las sombras Como veis Ahí Vale Esta también Esta también puede valer Para los labios A mí me molaría Que en estas cosas Viniera Un papelito Para que todas supiéramos Para que todas son Para Vamos Para que son todas las brochas Otra Tú lo puedes utilizar Por lo que quieras Pero Otra redondita Chicas Pequeñita Esta es Muy pequeñita Es que no sé Cómo lo veis bien Y cómo lo veis peor Vale Esta es de corte biselado Pequeñita Finita Vale Topuda Otra biselada Más cortita También Topudita Luego viene uno De delineado Un pincelito De estos Así De delinear Luego Estos Les enseño Juntos Que son No sé para qué Meten estas cosas Pero bueno Son de esponjilla Veis la diferencia De que ahí Es amarillo De que aquí Por aquí Es blanco Y por aquí Como que es amarillo Esta es negra Entera Luego viene Otro abanico Más pequeñito Más pequeñito Más pequeñito Lo que es el cepillito El cepillo con el peine Que viene muy bien Para las cejas Y para las pestañas O para las cejas Porque a mí también Me gusta peinármelas Así con esto El rizador A ver Que se me ha caído Otra Bueno y nada más Chicas Pues simplemente eso Quería enseñar A las que son De madera Son negras Enteras Ponía que era De pelo de cabra Entonces pues Hombre Si que es verdad Que por Por exactamente Ahora mismo os digo Cuanto me costó Exactamente 14 euros 14 euros fue Yo diría que fueron 14 con algo O algo así 32 brochas La verdad es que Está bastante bien Bueno vamos a ver También consta De si las vas a utilizar No las vas a utilizar De si son de buena calidad O sea si pinchan Estas de momento No pinchan Yo Las voy a lavar Las voy a echar incluso Acondicionador de pelo Para que queden más suaves Pero vamos De momento Pinchar No pinchan Vale La manta Bueno O sea como tal Bueno O sea no sé Yo he esperado que Yo creía que me iba a hacer más Más ilusión Luego recibirla Y tal Pero bueno Pero a ver Quiero que veáis Eso Cuál es el material Pues este El polipiel Este Típico Y nada más Chicas Que os dejo El enclaje del vendedor Por ahí abajo En la cajita De información Que tengo que subir Todas estas cositas Al blog Y así veis Las fotos Muchísimo mejor Porque así Con estas luces No creo que la veáis Muy bien Y Y nada más Que estoy deseando De que lleguen las cajitas Este último de mes Porque me tiene que llegar La Magic Coas Box La Box Privé La Glossy Box Y la Jolly Box Y todavía me falta una cosa De De Ebay Así que Ya os subiré las cositas Y os contaré más ¿Vale? Si cualquier duda O O incluso si alguien la tiene Y alguien sabe De estas brochas Y saben realmente Si son de piel de cabra O no Por favor Decírmelo Os lo agradeceré Muchísimo ¿Vale? Cuando tienes más información Tenga de las brochas Mejor Porque yo buscaba Por Ebay Brochas que no tengan marca ¿Vale? Que se vendan por Ebay Y es que no le salía nada O sea O todo el mundo tiene Las falsas de Mac O todo el mundo Ha comprado las de Freeland 38 O todo el mundo ha comprado ¿Sabes? Entonces No veía nada No tenía nada Información De esta banda La compré Porque tenía el día Comprador compulsivo Por decirlo así Y la verdad Me apetecía tener una manta Pero es que luego Busqué información Y no había encontrado nada Así que bueno Chicas Si sabéis algo Si la tenéis Si os ha ido bien Mal Si sabéis Si es de pelo de cabra Si no Ponedmelo ahí abajo Y os lo agradeceré muchísimo Mil besos Y hasta el próximo vídeo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video